Bueno, hemos sacado un partido en el que durante bastantes minutos nos hemos dejado casi atrapar por el ritmo de plaza. Ellos inician el partido por los primeros 20 minutos defendiendo en zona y nosotros librábamos tiros constantemente y muy fácil. Y cuando hemos tenido un poquito de mejor porcentaje nos hemos ido. Pero ellos querían que el partido discurriese por derroteros de un ritmo demasiado lento. Cosa que a nosotros no nos conviene. Cuando hemos conseguido subir en intensidad defensiva, vi hemos robado y hemos podido correr, nos ha resultado más fácil. Pero bueno, volvían a ponerse en zona y los librábamos tiros y los cuadros me decían si es que estoy solo y efectivamente es que nos encontrábamos solos y nos resultaba demasiado fácil tirar. Y bueno, son trampas que se ponen en baloncesto y cuando no lees bien esas situaciones pues te ponen complicaciones. Bueno, hemos roto el partido y al final quizás nos ha pasado que teníamos demasiadas ganas de que terminase y quedaba todavía trabajo por hacer. Pero bueno, me esperaba un partido parecido porque cuando se traen unas circunstancias como las que está Plas se trampean en este tipo de situaciones. Hemos tirado 30 triples pero hemos podido tirar 40 porque estábamos solos, completamente solos. Y bueno, lo hemos sacado y ahora preparar el partido de Tarragona nos quedan solamente dos. Vamos a ver si somos capaces de aprovechar la oportunidad que tenemos. Sí, porque Luis sabe que, no por norma de club, pero sí que lo hemos hablado, que todos los juniors que tuviesen de segundo año, que el año que viene pues terminan un periplo en el club, que muchos de ellos, desde que son alevines, pues tuvieran la oportunidad de vestirse y si pudieran participar en un partido, pues a mí me parece correcto. Y Manu nos ayuda y Antonio es el capitán del equipo juniors y he tenido el detalle de poder darle unos 18 segundos que para ellos seguramente sean inolvidables, independientemente de que sus carreras deportivas pues vayan por otros derroteros o no, o su vida particular. ¿Y cómo va a ver esto? No, bueno, no me afecta en exceso porque en este tipo de cosas suelo ser lo más profesional posible y es como si fuera cualquier otro junior del equipo. Posiblemente va a terminar la temporada o dentro de unos años y nos contemos alguna batallita, pues a los no me lo recuerda y ya se lo digo, pero intento que ese tipo de cosas me afecten, por lo menos de cara al exterior, por lo menos. Bueno, hemos tenido algún que otro problema en ese sentido, de la lectura del tiempo de juego, de necesitamos tener nosotros más iniciativa defensiva y no caer en ese ritmo que planteaba desde el minuto uno del partido. En algunos momentos lo hemos conseguido y hemos estado bien y en otros momentos hemos apostado un poquito más, pero es que es lógico, estamos a mitad de temporada, ellos plantean el partido así para ganar. Una vez que puedes plantear un partido que puede parecer que no está intenso, porque es su forma de plantearlo, intentar, bueno, que libre en tiros, que si B3 no mete tenga dificultades y ellos estaban muy cerraditos y nosotros nos veíamos solos demasiado. Bueno, es que ellos tienen jugadores de calidad y en aquella idea de Usina, cada vez que lleva la bola al poste bajo, es una garantía de que pueden crear y que son capaces de meter o de sacar faltas y en líneas generales nosotros, bueno, salvo, no hemos estado mal, no hemos estado mal en cuanto a querer, a querer defender, pero cuando nos hemos ido 20 puntos no hemos tenido prisa en que se termine ese partido. Es que hemos tirado 30, pero hemos tirado 40, 45, no hubiera sido el récord, pero a unos jugadores me miraban y me decían, es que estoy solo, pero no puedes caer en la trampa de ir cada vez y tirar 3, ir cada vez y tirar 3, había que cambiar la situación de poder poner la bola en el suelo, dividir y doblar y que los grandes fueran capaces de anotar más fácil, porque corres el riesgo de que entres en una dinámica de no meter y encadenar varios ataques en los que no suman, entonces, bueno, pues eso al jugador le cuesta, le cuesta cuando se ve solo y son jugadores que son capaces de meter, pues quieren tirar y está ahí, está bien. ¿Se me ha costado por la variante de tener a Cancel en los últimos minutos para jugar tan grande en el final del partido? Bueno, es que Mansur ha hecho un muy buen partido, pero yo creo que estaba, ha reboteado, ataponado, que Mansur es nuestro máximo rebotador, nuestro máximo taponador, cosa que hay que buscar el momento en el que su estado anímico le permita estar bien y Fernando nos ha salvado, ha jugado excelentemente bien muchos finales de partido, pero hoy como el partido controlado, me parece que Mansur tenía que estar jugando porque ha hecho un muy buen partido. ¿En qué momento del partido hay que tenerlo que hacer en el Parlamento? Yo ninguno, te lo garantizo, porque me siento muy responsable cuando juego en casa, cuando juego en mi casa y quiero que hagamos las cosas bien hasta el último minuto, pero inevitablemente cuando nos hemos ido de veintitantos, hemos dicho, bueno, pues de las tres que nos quedan, bueno, tachamos. Y bueno, a mí particularmente me hace mucha gracia, pero luego también es cierto que el ritmo del partido invitaba a eso. ¿Para existen días de los ejemplos de que este equipo es un final? Sí, nosotros ahora hemos perdido, cuando se nos fue Ben, perdimos el tío que era capaz de romper un partido y que creaba y José es un grandísimo asistente, pero Richard es un asistente de forma diferente, pero es capaz de asistir y yo creo que somos un equipo solidario y que estamos haciendo las cosas muy bien, si no, no iríamos arriba del todo, ¿no? Pero bueno, yo ahora estoy pensando en esta semana intentar recuperar a Carlos y recuperar a José, a José Marco, que José necesita todavía mucho entrenamiento y mucho ritmo de partido porque todavía se le ve que está a un 30% de sus posibilidades. El público a veces parece que puede acabar generando presión en el equipo, parece que es todo lo contrario, el equipo no da la presión. Bueno, yo creo que lo he dicho durante estas semanas en las que todo el mundo nos decía bueno, tenéis cinco, seis, cinco, cuatro o tres finales, yo creo que ahora mismo pesa más en las ganas y la ilusión que la presión, incluso en momentos malos, en el equipo demostrado que creo que solo hemos tenido un partido en el que la tensión nos pudo y fue el partido de Marín que lo perdimos, incomprensiblemente y también por un fruto de situaciones casi muy inusuales, pero yo estoy contento porque la gente la ve ilusionada, la veo muy metida, otra cosa es que podamos llegar a Tarragona y perder, se puede perder, nos vamos a hacer lo indecible porque no sea así y vamos a trabajar todas las semanas muy duro y preparar el partido para que no sea así, pero si yo quiero tener la sensación de que si hay un equipo que nos gana es porque ha hecho mejor las cosas que nosotros y se ha acabado de eso, yo estoy muy tranquilo porque veo a la gente muy, muy conscienciada en ese sentido. ¿Tu experiencia en ascenso a anteriores? ¿Esta semana es cuando realmente se va a ir la presión? ¿Ves a jugar todos los años en la obra? ¿Tenéis el primero?